muy buenas mi gente preciosa estamos por primar por la zona de accesorios de joyitas como le digo yo y os voy a enseñar todos los que hay o prácticamente la gran mayoría como veis ahora estoy mostrando pues bueno las argollas más grandes más pequeñas digamos las que tienen decoración decoración y que parecen un poquito más glamurosas más joyitas como estas que está viviendo beige en plateado está que tienen como cristalitos estas rizadas y bueno los precios oscilan entre 23 y como máximo cuatro euros me parece fantástico estas de aquí me han encantado porque bueno son como cuatro pequeñitas juntas y con como si fueran diamantitos y quedan genial luego tenemos estas por aquí que son exactamente iguales pero sin los diamantitos a mí me gustan más con los diamantitos igual que estos pendientes que estamos viendo con azulitos que valen 4 también mirad aquí tenemos argollitas diferentes a 3 euros que son como las que vimos arriba todas pegaditas pero diferente tenemos aquí más pequeñas entrelazadas enredadas me encantan de verdad quedan muy muy bonitos ya estáis viendo los precios y vamos a mí por lo menos me han salido buenísimas estos pendientes que caen así como tipo argolla con toques rosaditos me han gustado muchísimo y otros pendientes que vais viendo y bueno por ejemplo este de aquí este así como tres juntas me encantan de verdad me parecen muy muy bonitas y súper finas y cuando he visto estos pues más me han encantado porque como veis tienen las iniciales de los nombres por aquí debajo pasamos a una zona un poquito más glamurosa algunos y que están en descuento etiqueta roja a dos euros y que oye están súper bien luego tenemos bueno los packs donde vienen pues bastantes argollas estas por ejemplo la parte de arriba son pequeñitas y las de abajo tienen detalles por cuatro euros que te vienen seis pares están fantásticamente bien igual que estos de aquí que son más pequeñitos veis como con florecitas y las bolitas a un precio de tres euros y te viene creo que seis pares también dependientes o sea fantástico y por aquí hay muchas más luego tenemos los packs grandes de cuatro euros que trae una barbaridad de pendientes chiquitines monísimos y que vale muchísimo la pena comprarlos por cuatro euros también tenemos los packs que luego os lo enseñaré de las argollas más medianas grandes pequeñas y veis ahora estos que os estoy enseñando por cuatro euros y los que vais a ver tienen vamos infinidad y sobre todo es que de modelos hay totalmente cantidad diferente no creo que coincidan en ningún pack ninguno igual luego he visto también bueno pues las cadenitas para las gafas tanto de sol como de vista y estas por ejemplo son bastante finitas pero luego he visto estas que han llegado y que son súper gruesitas no lo sé cómo quedarán así tan gruesas están en marrón y luego están en color dorado más como si fueran unas cadenas collares de estos gruesitos que se usan pues igual para las gafas y de precio oscilan entre los tres y los cuatro euritos seguimos viendo más pendientes vamos a ver ese toque de glamour por favor estas argollas como veis así con perlitas creo que tengo una exactamente igual y las conseguís con etiquetas rojas estos pendientes súper largos en color dorado de diferentes formas a mí me gustan muchísimo de lagrimitas no tanto porque lo veo muy exagerado pero el de al lado sí al igual que estas argollitas así con como perlitas me encantan aquí tenemos infinidad de argollas vamos para cansarnos más sencillas más normales vienen en packs vienen separadas vienen en plateadas doradas bronce y aquí debajo pues exactamente igual los precios aquí debajo en las que estáis viendo suelen auxiliar entre 1.50 2 euros y máximo pues 3 os voy a enseñar estas cadenitas también de disney a 3 euros y también tenéis con la inicial y por aquí tenemos estos pins que a mí me han gustado mucho por las palabras love a tres o cuatro euros pues creo que era que vi me encantan esta estos semanarios de bolsera a un precio de 1 con 50 fantástica las cadenitas gruesas también tenemos pues colgantes aquí por ejemplo vienen un juego de tres pero son separados es decir los puedes poner como vienen o separados también tenemos de horóscopos precios entre 3 y 4 euros mira de este qué bonito con la mano de fátima con la lagrimita la otra cadena normal me encantan este también me ha gustado mucho con la piedrita así como en turquesa y este con las estrellitas me gusta mucho veis que los precios oscilan entre 3 y 4 euros este también me ha gustado no sé tiene un toquecito ahí guay y luego también tenemos cadenas sea colgantes independientes por dos euros con piedritas como si fueran así esmeraldas geniales los anillos ya me sobrepasan porque me parecen súper bonitos y además tenéis tallas bien en la talla pequeña la talla grande la talla mediana y o sea tenéis para todos los tamaños de dos deditos y me encantan mirad qué preciosidades de anillos de verdad también vienen en packs de anillitos así para llevar todas las manos llenas de anillos también tenemos pulseritas para los tobillos preciosas diferentes en cada pack por tres euros y vienen tres cadenas con lo cual viene saliendo como un eurito por cada una de ellas luego tenemos estas cadenas que se van a usar muchísimo que ya se están usando que son un poquito como más gruesas aunque esta también me ha gustado que es más fina con las piedritas veis en color así como turquesa y por ejemplo estas en rosadita a tres euros vienen dos dos cadenitas más cadenas por aquí por ejemplo tenemos estas tres euros que son más finitas veis todas en doradas más finitas la del medio es más cerrada no es tan abierta y luego tenemos estas que son más granditas y que ya os digo que se están llevando muchísimo y los precios oscilan también entre tres y cuatro euros estos chokers que vamos a ver me gustan muchísimo yo antes usaba chokers pero la verdad que verlos así con cadenitas finitas me gustan mucho sobre todo con estrellitas y cositas así este pack creo que acaba de salir antes el que os dije que tenía las piedritas en turquesa pero este trae una más que es la lagrimita esa grande por cuatro euros ahora pasamos a la parte que puede ser digamos así como plata vale pero que no es plata bisutería y mirad a las cadenas son súper bonitas también también se utilizan muchísimo a mí como me gusta tanto en doradas como en plateadas la verdad que en mi opinión es ver algo o sea para mí yo veo algo y si me gusta bien y si no pues pues nada me da igual que sea dorado o plateado aunque las cosas plateadas me llaman mucho más la atención ya habéis visto todas las cadenas por tres cuatro euros son prácticamente iguales que las doradas por aquí tenemos este juego que no lo había visto yo que es para piercings o sea para ponerte los asitos chiquititos súper guay en la oreja me encantan luego tenemos veis argollitas así pequeñas por tres euros y luego tenemos los packs que traen como los piercings pequeñitos y luego las argollitas chiquititas las entrelazadas que vimos en doradas también están en plateadas me encantan este juego a mí me gusta tanto en dorado como en plateado mirad por aquí las argollitas pequeñitas veis en diferentes tonalidades las piedritas me encantan estos son un poquito más glamurosos por dos euritos pero oye son bastante mono aquí tenemos también infinidad de argollas la verdad que las que son plateadas resaltan muchísimo me encantan son súper diferentes y luego aquí tenemos por ejemplo otro pendiente larguísimo por cuatro euros tenemos aquí más pendientes que son largos muy glamurosos como digo yo pero oye que si tienes un evento o alguna cosa pues están geniales y bueno espero que os haya gustado el vídeo os mando un besito súper fuerte y nos vemos muy prontito